Teleuniverso, Canal 29, Megavision, HMTV y también a través de Instagram, Telenor.com y también Telenor RD. Así que seguimos con esta cobertura y ya se está calentando este asunto. Ya prácticamente en minutos comienza este gran desfile de la Gran Parada Dominicana del Bronx y usted lo está disfrutando en esta gran transmisión a través de Telenor y también Canal América. Ahora le damos por primera vez la bienvenida a nuestra colega, compañera en esta gran transmisión, Sujermi de la Cruz. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, mundo. Gracias, Roberto Nero, el primo. Sujermi de la Cruz les saluda desde el Bronx, New York, en la Gran Parada Dominicana. Una vez más, Telenor uniendo dos naciones privilegiadas de compartir por otro año consecutivo toda la maravilla, la dominicanidad que se vive en Estados Unidos. El dominicano goza, el dominicano ríe, el dominicano vive su vida como ninguna otra persona en el mundo y esa alegría la contagia a las demás. Definitivamente vamos a transmitir todos los formadores de esta Gran Parada Dominicana en el Bronx. Saludando a aquellas personas que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. Más adelante vamos a conectar con ellos y también a través de Telenor en todos sus canales. Canal América, también tenemos diferentes canales que están sumados para que usted pueda disfrutar de principio a fin esta Gran Parada Dominicana. Pero tenemos una gran cantidad de empresas que son los responsables de que nosotros estemos aquí brindándole lo mejor de la Gran Parada Dominicana del Bronx en su aniversario número 30 dedicado a la Romana. Así que de manera muy especial agradecemos al Ministerio de Turismo, también a la Asociación de Supermercados, a la Asociación de Ahorros y Préstamos, Rubamar, Raquel Traube, Ocarma Corizano, Óptima Máxima Visión, también dice presente, Chelo Auto Import, Josué Motors, Farmacia San Rafael, gracias a Vidal Auto Import, a Agua María, el supermercado Gran Porvenir que siempre apoya la Gran Parada Dominicana, Ventura en Con, también Yuca Bistro Restaurante, Ventura en Contax, Élite Salón, la esquila de Chevy y Félix Cabrera. Parte de nuestros patrocinadores que apuestan como siempre para el excelente trabajo que realiza el equipo de Telenor en esta oportunidad, la Parada del Bron del año 2019. Más adelante ustedes van a ver todos los desfiles, van a ver las diferentes carrozas, van a ver a los dominicanos poder mostrar un poquito de todo el amor que tienen y sienten por su patria. Ahora bien, yo estoy feliz porque tengo mi primera entrevista en el día de hoy, me siento muy, pero muy agradecida de tener una dama sumamente importante, una dominicana que ha puesto muy bien en alto nuestro país y por supuesto haciendo un gran trabajo. Ella no pidió espacio, ella se lo ganó. Para mí es más un placer presentarle a Fátima Enrique, presidenta de Fama Shipping y próxima diputada de Ultramar Independiente en Nueva York. Fátima, buenas tardes y gracias por compartir con nosotros en esta Gran Parada Dominicana del Bronco. Buenas tardes, buenas tardes. El día está maravilloso. Y su celebración de sus 30 años. Sí, estamos aquí y vamos a decir hoy ya públicamente a todo el mundo que vamos a lanzarnos como diputada independiente de Ultramar. No, excelente información. La gente que te conoce quizá estaba en aguas asistivas o no. Y qué bueno que aprovechaste esta plataforma para dar a conocer a todos los dominicanos tus aspiraciones políticas. ¿Qué te motivó? Cuéntame. Bueno, como todos sabrán, yo soy la presidenta de Fama Shipping por 30 años. ¡Wow! Y Fama Shipping ha sido el canal para llegar a todos los dominicanos a ayudarlos. Hemos ayudado siempre a las asociaciones, a toda aquella persona que piden ayuda. Fama Shipping siempre ha estado presente. ¿Y por qué no ahora nosotros tener ese punto que necesita el dominicano? ¿Dónde ir a buscar la necesidad que tiene cada dominicano? Como por ejemplo los emigrantes. Vamos a hablar de los pasajes que están bastante caros. Y nosotros le hemos dado mucho soporte a través de los años a todas las líneas aéreas. ¿Y por qué no tener un poco de consideración? Yo estoy aquí para luchar por ustedes, la comunidad dominicana, mi bella quisqueya que la adoro. Excelente información para que la gente conozca un poco más de ti. Qué bueno que estás aspirando para seguir mejorando, para seguir aportando a tantos dominicanos que necesitan una representante y que pueda velar por sus intereses. Claro que sí, claro que sí. También para las damas, las mujeres dominicanas. Hay muchas ahí afuera que luchan, que trabajan y que necesitan que una persona como yo las represente. Y estoy aquí para ustedes también. Ese swing que tú tienes, Fátima, ¿de qué parte de la República Dominicana tú eres? Claro, porque la mujer tiene lo suyo. Bueno, tú sabes que nosotras las hortensias, la villa de las hortensias de Bonao, una se escapó y esa fui yo hace 30 años. No, y excelente trabajo aquí. Y claro que sí. Los bonaenses, por favor, gracias a todos ustedes que siempre me han apoyado. Y claro que sí, hoy estamos salvando en La Romana, me dice. La Romana, sí. Perfecto. La Romana. Bueno, sí, tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar, no ser tan egoístas, nosotras las mamás, los padres, los padres. Venga, Frank, aquí tenemos a Frank. Hay un caballero, ¿verdad que sí? Que quiere que lo llame. Frank, felicidades, papá. Bueno, definitivamente, señores, vamos a darle un grato saludo, especialmente allá en San Francisco, a nuestro gran amigo, ese gran diputado, a Franklin Romero, mi pana, que está mirando en este momento la televisión. Y desde aquí directamente el desfile dominicano, la parada dominicana, que está siendo un éxito rotundo, oficial, con la próxima diputada de Ultramar. Ella es la única, Fátima Enrique. Bueno, Fátima, tú tienes un gran equipo de trabajo respaldándote en esta oportunidad. Y eso deja mucho que decir de ti. Cuando tienes un equipo que trabaja, que apuesta a ti, en esta oportunidad también para, de una manera u otra, poder ayudar al dominicano en Estados Unidos. Y tú también, ¿de dónde eres? Yo soy serie 5-6 San Francisco de Macorís. Un saludo especial para todos los macorizanos. Sí, claro que sí. Y especialmente a todos aquellos que celebran el Día del Padre en la República Dominicana. José de la Cruz sabe que te amo. Ahora bien, cuando llegamos aquí y trabajamos en la parada, hacemos las transmisiones. Tú sabes que uno se queda dando su vueltecita. Hay que aprovechar las vacaciones. Y yo hago mis compras. Entonces, yo quiero aprovechar la oportunidad porque, para que me hables un poquito de Famachipping. Son 30 años que tiene, una gran responsabilidad. Así que, todo el que está viendo la transmisión, yo me voy a incluir. Ya yo voy a mandar lo mío por Famachipping. Claro, con seguridad, rapidez y garantía. Donde ustedes saben que tienen la compañía con una licencia marítima federal por 30 años. Eso pesa. 30 años. Cuando ustedes llaman a Famachipping, Famachipping toca la puerta de su casa para buscar su caja, para buscar su tanque, lo que usted quiere enviar. Entonces, usted va a encontrar en nuestros contratos el número de nuestra licencia. Y pueden ir al internet y van a ver que, ininterrumpidamente, con ninguna queja por 30 años. Eso lo dice todo. Eso es un récord. Ahora mismo es la compañía más antigua, vamos a decir. Es la que tiene más años en el mercado y con su licencia, ininterrumpidamente. Así que, con nosotros, ustedes tienen la rapidez y la garantía y la seguridad que necesitan para enviar todas sus cosas. Carros, camiones. Eso. Todo lo que quieran. Completo, completo. Hoy estuvimos rifando un envío de un vehículo y voy a aprovechar. Motívanos, motívanos. Claro que te voy a motivar. Voy a aprovechar en tu programa, pues, hoy en la parada, rifar otro carro. ¿Qué te parece? Óyeme, Roberto, ¿tú escuchaste eso? Vamos a rifar. Claro que sí. Vamos a rifar a nombre de Famachipping. Señores, sale cario, aquí le va a salir gratis, así que hay que estar pendiente. Ya sé. ¿Cuál va a ser la manera de rifar ese envío? Bueno, ustedes lo que van a hacer es que van a llamar a Telenor. Excelente. Van a llamar a Telenor y ustedes elegirán una persona de entre todos los que llaman. Óyeme, eso muestra el trabajo que tú tienes de solidaridad con los demás. Hablar de 30 años de una empresa ininterrumpida en este país que es tan exigente. Claro. Deja mucho que decir. Claro, claro. Deja mucho que decir. Porque ante todo... Y clean. Y clean, claro, claro. La palabra clean es de limpieza, la palabra clean es de claridad, transparencia. Eso es lo que tenemos en Famachipping. Claridad y transparencia. No hay nada oscuro, todo abierto para ustedes. Con mucha seguridad y mucha garantía de que sus cosas llegan y llegan completas. Fátima, déjame aprovechar la oportunidad. Hablamos de Famachipping, pero te tengo a ti aquí como mujer, con 30 años, trabajando en este país. ¿Qué es lo que más te hace falta de República Dominicana? La gente. La gente de República Dominicana me hace falta. Yo quisiera que todos, todos, todos los dominicanos estuvieran aquí con nosotros, pero no, no se puede. Entonces tenemos que, en Santo Domingo, ese carisma que tiene el dominicano, ese calor que tiene el dominicano, eso me hace falta. Nosotros, los dominicanos, somos alegres, somos contentos, le llevamos ese calor caribeño a través de los mares, de los aires, de las montañas. Yo soy de Buenao, estoy rodeada de montaña, me encanta el campo y, ¿por qué no, la gente? Es lo mejor que tiene República Dominicana, su gente. No, y hoy, el día de hoy, tantos dominicanos en este país que conmemoran ese día de celebración de la dominicanidad, tantos otros, por así decirlo, de otros países también se suman. Eso me gusta mucho, ver a los puertorriqueños, ver a personas de otros países celebrar el Día del Dominicano en Estados Unidos. El dominicano es único. Claro. Se celebra como usted no se imagina y definitivamente nos sentimos felices de que usted pueda sentir esa alegría, esa emoción, esa nostalgia de la dominicanidad a través de canal, de todos los canales de Telenor, de Teleuniverso y, por supuesto, los demás que se suman en esta transmisión. Fátima, ¿un mensaje final? Claro, claro que sí. El mensaje es que sepan que vamos a ganar. Yo, como diputada, ustedes van a ganar. Fátima, muchísimas gracias. Continuamos con la transmisión desde la gran parada del Bronx a través de Telenor, uniendo dos estaciones. Regresamos.